bienvenidos amigos ya estamos en el parque san agustín como escuchan hay unas aves que hacen ruidos extraños se llaman guacharracas y los guías dicen que hay otras pero más pequeñas más gorditas y tienen otro sonido que se llaman gallinetas y si quieren acompañarme a esta aventura les tengo como un poco para leer de este libro tan grande es de san agustín y fraín sánchez el macizo colombiano es prodigo en materiales para el artista espesos bosques con multiplicidad de maderas preciosas para la escultura o la arquitectura tierras y minerales de múltiples colores para la pintura variedad de arcilles para la cerámica incluso oro en algunos ríos para la orfebrería pero fue la piedra el material elegido como medio principal para la expresión artística en tiempo en tiempos prehispánicos es un hecho notable que hubiera sido la escultura el arte que florecía en san agustín sobre todos los demás durante un espacio de más de mil años y que el uso de la piedra en arquitectura hubiera sido tan poco significativo varios autores han sugerido el uso de madera para la escultura y han visto en ciertas figuras que clasifican como arcaicas aquí hay 10 pequeñas estatuas en forma de poste o columna que se conocen como guardianes de tumbas el paso de la talla en madera a la talla en piedra bien puede ser que en efecto en épocas muy antiguas o en verdad en cualquier tiempo los escultores hubieran utilizado madera aunque no queda de ello vestigio alguno pero precisamente los efectos del tiempo y los elementos debieron haber sido uno de los primeros hechos físicos ya que se percataron los artistas la madera es frágil y se deja a la intemperie se pudren muy poco tiempo por eso se le prefiere para un ambiente interior y protegido como un palacio o un templo que no existieron en san agustín al parecer desde las épocas más remotas las estatuas estuvieron destinadas a dos tipos de ambientes el subterráneo de las tumbas y el espacio abierto de los sitios ceremoniales para tales ambientes nada es mejor que la piedra mi nombre es rodrigo yo trabajo aquí en el parque hace aproximadamente 27 años y es muy bonito trabajar y convivir acá soy de acá de San Agustín también puedo colaborar de algo con mucho gusto pregúntame Daniel si te puedo con mucho gusto ¿en que año se creó el parque? bueno el parque es un proceso ¿no? ha sido un proceso y yo con mis palabras digo que se ha ido descubriendo poco a poco incluso accidentalmente ¿no? cuando digo accidentalmente es porque esto era una zona de campesinos para trabajar la tierra habían cultivos cuando han estado trabajando se han ido encontrando esculturas y entonces hay un proceso 1930, 1937, 1922 donde han habido excavaciones o encuentros de estatuaria es como se ha ido formando el parque la fuente seré más desde las patas también si ustedes van hacia allá se van a dar cuenta ahora hablan de un campesino también, Ernesto Luis él también iba a trabajar allá, él iba a lavar su ropa, iba a pescar y en ese proceso se da cuenta que la roca parece que tiene una talla y empieza como a excavar un poco con la mano porque eso estaba algo leve y se da cuenta que hay unas figuras y él reporta por eso yo digo que son encuentros como accidentales ¿no? que se han ido forjando pues que el parque surge, que el parque hoy en día este ha habido mesitas y han habido los otros sitios donde después de que se dan cuenta que ya hay alguna exploratoria ya empiezan las investigaciones en Mojapón con arqueólogos y ya hacen los estudios pertinentes ¿no? y ya pues hoy en día contamos con todo lo que podemos mirar acá dentro del parque bueno amigos ya estamos en la fuente de lavapatas yo voy a leer un poco de este libro allá hay como algo del mono que aquí está en el libro les cuento lo que dice dice el estanque principal de la fuente de lavapatas en cuyos muros se desarrolla uno de los conjuntos de mayor valor astrístico y simbólico de la estatuaria del masifo colombiano por su centro asciende un mono serpiente cuya cabeza y brazo reposan en el fondo del estanque dividido en dos serpientes que se extiende por los bordes para caer nuevo fondo bajo como la forma de monos serpientes monos serpientes evoca la imagen de los grandes culebras cabian profundos pozos que controlan la fertilidad del agua y la tierra en una mitología extendida por toda la cuenca amazónica un chap verdurado de tal manera que forman velos o coquinas transparentes que cubren las figuras de un ser humano con penaches de plumas y un mono araña tallados en la pared principal es este como ven está igual pero ahí está ahí está la fuente pero eso es lo que dicen del mono araña ¿vieron? asombra el grado de ingeniería alcanzada por los escultores prehispánicos quienes supieron aprovechar el lecho y los volúmenes del manto rocoso para proponer un juego entre el sentido de circulación del agua y las tallas ¿vieron? fuente de lavapatas circulación del agua resalta además el hecho de ser una fuente conformada por un complejo laberinto canales y pozos que determinan el sentido de circulación del agua ¿entendieron amigos? si quieren saber más o los dejo así porque acá hay más bueno amigos estamos todavía en la fuente lavapatas pero les tengo algo especial que decir miren que como por allá se ve el mapa dicen que debemos que encontrar símbolos en la fuente nosotros ya encontramos el mono y la serpiente estamos como son muchos símbolos nos podría dejar de morar por eso los más fáciles son los monos y las serpientes como la serpiente a veces se ve en la sombra y a veces los monos también se ven en la sombra pero es más característica la serpiente porque se ve como más como las serpientes cierto que son como largas pues uno puede explicar más rápido cuáles son las serpientes pero hemos descubierto muchos mensajes en la fuente de lavapatas yo intenté y ya encontré cuando estoy haciendo el video el señor que está haciendo esto miren un tal del montículo noroeste de la mesita B del parque arqueológico San Agustín tallada en una gran placa triangular de cerca de 2 metros de altura y 2,67 de anchura descrita tradicionalmente como cabeza en realidad es un rostro en relieve tridimensional las prosperancias en las mejillas probablemente sugieren que se representan están mascando coca el ave de presa el montículo noroeste de la mesita B del parque arqueológico San Agustín en esta página no parece representar ni a la figura de la serpiente emplumada mexicana ni a un águila cazando una serpiente quizás se trata más bien de la imagen de un ser humano un chamán transformado en ave de presa y con la serpiente como atributo para invocar las fuerzas de la fertilidad detalles de la estatua del montículo V de la meseta del alto de los ídolos donde se observan rastros de la pintura que originalmente la cubrió en su totalidad el tronco y las extremidades estaban pintados de amarillo y de rojo el rostro el taparrabos con su detallado lazo y las lijaduras de las piernas de color castaño estaban pintados su tocado y las cintas que caen por la espalda del personaje aquí lo tienen aquí lo tienen aquí lo tienen acá está lo que yo leí lo que yo leí en el mismo la vasija sostenida con la mano derecha era una regla invariable de la estatuaria cuando se trata de un solo objeto posiblemente estaba destinada a tener una sustancia alucinogena y por lo tanto ese atributo chamanístico aún presenta rastros de pintura negra y carmelita en el rostro y los adornos bueno amigos espero que les haya gustado este viaje si les gusto suscríbanse vayan a su biblioteca más cercana hagan deportes si quieren escribirme escríbanme si tienen una pregunta escríbanme y lo más importante que sean muy felices chao del 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 y y de de Gracias.